Y aquí vamos a jugar entonces Vamos a echar un duelo por equipos En Sideshow, ¿no? Sí, donde los payasitos Sí Es que la que más mola, en verdad Bueno, las otras también están muy guapas Pero Sideshow mola más Bueno, esta antes la hemos hecho bien Además, ahora que hemos coincido tú y yo Sí Así que perfecto Juanpe, esta es la toma de descanso Sí Me lo ha tomado de reflexión Va a pensar en lo que ha hecho Reflexión, usted Es necesario A mí me ha salido bien antes No quiere decir que me vaya a salir bien ahora, ¿eh? Tiene que salir bien Tiene que salir bien Seguro Sí, sí, sí Se hará lo que se pueda Y duelo por equipos Nunca me han molado los payasos, ¿no? Se le han dado mal rollo Por eso jugamos, para que los mates Claro, claro Hay que matarlos Voy a levantar mucho payaso Voy a levantar al payaso Venga, vamos a ver Con la AK-12, ¿qué tal? ¿Cuál llevas tú, Javi? Yo llevo la SMA-1 Esa tomó el resultado De momento Es buena, buena Lo único que de lejos Ya Toma, la llevo incentivada Tenemos ventaja Primera sangre Con una bombita Que me he hecho Mira a este Mira a este Eh, no nos alborotemos Ah, chacho loco Ah, me voy a matar Ah, hostia puta Arriba Intento Eh Y reto Porque si sé que están arriba No les voy a poder matar Y seguro que aquí en la habitación Me da bien Ay, pues no, que raro Deja de pasar, poño Ah, yo no sigo para estar aquí subido, tío Yo tampoco Yo no me he quedado aquí subido Y... Pues no tengo que darme todos los Madre mía, que malo soy Ahí va Ahí va ¿Dónde vas tú, amiguito? Tengo que tu arma, Javi Que me he quedado sin balas A la mía, tío Ah, vale Yo sin problema Ya, presto Hay alguien por aquí pegando tiros No sé quién es U.A.V. enemigo encima Aquí está El amigo El trompetas Hay otro Ay, qué putada Qué putada, tío Tu arma no mata bien Hay que no mata bien, dice Tu arma necesita muchas balas para matar Guau Necesito asustar Y eso es muy manco Pero ¿En serio? ¿En serio? Madre mía Otir 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 Oh, sí Un cargador entero Con dos grupos Cómo le duele Cómo le duele lo que les hago Es que están y todo resentidos Los cabrones Y si Los tengo escocidísimos Van con el escozor A todos los puntos de la urbana No te escapes Es que ni con vaselina No se estoy dejando bien Sí, sí Que luego no esté Que luego no esté haciendo gran partida ¿Sabes? Que sí, coño, que sí Al final como nos gusta esto Vamos a cambiar el dolor por equipo normal Aunque bueno El extremo siempre es el extremo Es que es diferente, tío A ver, a ver Aquí No vamos a decir Acompañamiento del hijo de Que si no Pues de Juanpe Hijo de Pupu La mierda apuntar antes de nada Enemigo neutralizado Hijo de Pupu Tienen que salir ya por aquí Bien Los payasetes Arriba Los payasos Muere Muere, hijo de Pupu Adiós ¿Han hecho Franti? No Hay que ir por la izquierda Tío por el águila Si no Tanto es arriba No se coge Acércate ya, suavemente El franco tirador Tío Me suelta Normal UAV enemigo encima ¿Pero con qué me he atascado? Buah, me he atascado en el techo, tío ¿Qué es que me he atascado? Madre mía Madre mía Esa era, mira Esa era Justo he tirado ahí Mi sentencia Que se la pegaba en el culo Oye, más o menos 10, joder 14, 9 Bueno, bueno 13, 10 No ha salido mal del todo Joder Hemos salido bien Hemos salido bien Hemos salido bien Congratulations, my friends Ha, ha, ha